Sería muy bueno los partidos manifestaran su disposición de entregar o de no ejercer la mitad, cuando menos, de sus presupuestos. Y vamos a poner aquí en pantalla quién es quién. Mañana ya ponemos aquí en la pantalla quién está dispuesto a aportar la mitad de su presupuesto, quién lo va a hacer en efectivo y quién lo va a hacer en especie a la beneficiencia de salud.